Bueno amigos, estamos platicando acerca del discurso del presidente Laurentino Cortizo Cohen ayer en la segundo periodo de sesiones ordinarias en la asamblea. Él acusó, hizo serias acusaciones en cuanto a deudas no registradas y que recibió un desastre. Habló de obras de infraestructura que quedaron pendientes 159. Mire, señoras y señores, mientras no haya aquí señalamiento de que los responsables fueron Pedro, Pablo, Juan y el otro, esto va a sonar, y lo digo para bien, esto va a sonar que es una postura más que todo para los medios, o sea mediática, en lugar de hacer que la justicia investigue los casos. O sea, no se puede denunciar algo, pero no se puede anunciar algo si no se hace la denuncia correspondiente, porque el presidente además dijo cosas mucho muy delicadas, él dijo. Por ejemplo, dice, las finanzas públicas fueron maquilladas, lo que tú decías, Camila, la señora Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, perdió el cargo por eso, por haber maquillado las cifras. Ahora, él habló de la independencia, que el país quiere una justicia independiente con procuradores y magistrados y jueces que hagan su trabajo de manera independiente, y yo creo que ayer también se dio el hecho de que ya en la Corte Suprema hay un nuevo presidente, que es el magistrado Luis Ramón Fábrega, y también tomó posesión el procurador Roberto Ulloa. Ahí hay dos retos de por medio, a ver cuál es el desempeño de ambos en sus respectivos cargos, y si van a hacer una reingeniería de lo que encontraron, porque aparentemente también ahí hay cosas muy extrañas. Bueno, yo abogaría, Guillermo, yo quisiera ver un presidente, dice que se atreva a medir las cosas en Panamá. Aquí nunca medimos nada, nunca hemos medido si el IFARU está en lo correcto, está becando adecuadamente, está recuperando sus dineros. Yo nunca he visto a ningún presidente que quiera evaluar instituciones. Hay instituciones que deben ser mejoradas, deben ser fortalecidas. Digamos, el deporte, yo evaluaría, Guillermo, nosotros tenemos un compromiso con los Juegos Centroamericanos y del Caribe dentro de cuatro años, y yo no sé si Panamá está preparado. No, no, ya dentro de dos. Dos años. En 2022. Yo no sé si Panamá está preparado para eso. Lo mejor es renunciar, renunciar a eso. Hay que preguntarnos más. Si hay un país más grande como Brasil o como México. Si es viable. Si es viable. Porque yo no creo que sea viable ahora mismo. Bueno, y también tenemos el Mundial Femenino de la sub, no recuerdo cuál, que es entre Panamá. La femenina. Ajá, la femenina que es entre Panamá y Costa Rica. Ok, vuelvo al... Y eso es, no recuerdo si es este año o el próximo, es antes de los Juegos Centroamericanos. El presidente sobre la calle Seguro Social dijo que no será privatizada, pero añadió algo que... Sí, que alguien estaba pensando en privatizarla. Yo no creo que haya un loco que quiera decir que va a privatizar el Seguro Social. Uno, no, hay varios. Oiga, usted tiene razón. Oiga, pero ¿sabe qué? Él dijo sobre la calle Seguro Social lo siguiente. Dice... Eso no es una noticia. De que no va a ser privatizada. Él prometió que no va a ser privatizada. Pero, dice, cuando tengan los informes financieros, este es otro problema. ¿Cómo es posible que sean responsables de que en esta institución no haya informes financieros? Entonces dice, ¿no? Cuando tengan los informes financieros sobre el programa de Invalidez y Muertes, se convocará a un gran diálogo nacional. Bueno, yo creo que... A mí me gusta una cosa que hizo Cortizo. Cortizo se atrevió a corregir. Se atrevió a echar para atrás la reforma constitucional. No, pero vamos al tema del Seguro. Sí, no, no. Yo creo que el Seguro merece una corrección. Merece un gran diálogo. Y de allí van a surgir cosas importantes. Yo creo que el Seguro necesita un exorcismo. Oye... Bueno, pero el Seguro primero es una institución noble. No, pero el gobierno no le paga. Sí, o sea, por ejemplo, el mismo presidente mencionó que ahí tenía deudas... El gobierno... La empresa privada tiene las suyas también, que creo que son como 200 millones de dólares. Pero el gobierno tenía una deuda acumulada desde 2011. Casi 10 años de deuda con la caja. Y no pagan. Guillermo, y no cabe la gente en el Seguro Social. En el Seguro Social hay gente... Exceso de funcionarios. Pero exceso, exceso, exceso. Sí, por eso dije que hay que... No es exceso para sacar a todos los males. Pero hay que atreverse. Hay que atreverse a hacerlo. Me gusta la palabra de la palabra de la Seguro Social. Atreverse, atreverse a decir... Mira, el Seguro puede trabajar con 15.000 personas, no con 35.000 personas. Entonces, atreverse a hacer eso. Y hacer un... Simplificar procesos. Claro. Porque tú supieras lo que es ir a las oficinas centrales del Seguro Social. El Seguro ha tenido que habilitar, pedirle a los funcionarios que no lleven su carro. Y que el Seguro los va a llevar hasta allá, hasta el área canalera. Los va a llevar en buses oficiales. ¿Por qué? Porque no caben en el parking. Es impresionante la cantidad de gente que no tiene funciones que hacer en el Seguro Social. El tema que en tu cuerpo... Eso es muy triste. No, y también hay actos de crueldad con la caja. Las filas de gente esperando para una cita. Bueno, eso igual. La gente que lleva seis meses esperando una cita y el día que llegan se la cancelan. El director acaba de hacer una medida sencilla. Que ahora con la cédula... Que con la cédula te dan todo. Pero eso es para los jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque los jubilados y pensionados teníamos que ir. Cada vez que íbamos a llevar medicina... Llevar la ficha, llevar el caja... Eso es un paso en la dirección correcta. A eso me refería con la... Paso que no le costó un centavo. Y a eso me refería con la simplificación de los procesos. Simplificó algo. Coincido con los... Oye, otra noticia fue que él se refiere a la justicia. Y él dice que con los nuevos titulares que tienen han renovado los mandos, ¿no? En Contraloría, en el Ministerio Público y en el órgano judicial. Él está hablando de la importancia de que hay que poner distancia en algunas instituciones para que realmente funcionen. Por ejemplo, me parece a mí que uno de los fallos es que se habla mucho del escándalo en la Procuraduría, ¿sí? A mi juicio, el nuevo Procurador Eduardo Ulloa debe ya, si no es que no lo ha hecho ya, ordenar un áudito de los más estrictos que haya. Un acto... De un acto... Una iniciativa para ver cuál es la realidad de los casos que están ahí dentro. Ese tipo de medida, que sea un áudito forense, de tal suerte de conocer cuál es la realidad de los casos de alto perfil, los que no son de alto perfil también yo creo que hay que hacerlo por una parte y por la otra, porque da la impresión de que en Panamá hay la percepción, es la palabra, que los fallos en este país responden a intereses económicos y políticos. O sea, que hay esa... Y tienen todo el derecho a pensarlo porque en este país, aunque tú no lo creas, Guillermo, no hay carrera judicial. O sea, aquí nombran a la gente de jueces y de adeos. Que por cierto, y son interinos. No hay requisitos y no hay concurso. Y son interinos. Interinos, todo el mundo tan interino. Bueno, de hecho, dentro de la promesa del presidente Cortizo estaba cumplir con el reto Transparencia 2019 al que él se adscribió junto con los demás candidatos presidenciales en su momento y una de las, de los objetivos principales era que para el año 2020 se tenía que dar el presupuesto para la carrera judicial y no se dio. Ese parte del problema es ese, a ver, el... Y son como 18 millones de dólares, no son 180 o 500, son como 18 millones de dólares que se tienen que destinar específicamente a la carrera judicial y no se le incluyó al presupuesto del programa judicial. Las críticas vienen por ahí, señor Murga, o sea, que se destinan millones de dólares para cosas intrascendentes muchas veces y el, miren, la carrera judicial es necesaria. Poníamos el ejemplo aquí de los jueces en condición de interinidad. Vi a ejemplo, yo estaba viendo el caso de un juez que es el que tiene en su mano casi el 40% ha tenido de los casos de más alto perfil en materia de corrupción en este país de millones y millones de dólares y ese hombre está como un juez interino. O sea, me parece a mí, a mí es irracional eso, o sea, que una persona que es interina tenga la responsabilidad de manejar estos casos de montos multimillonarios, ¿no? A ver, Guillermo, ¿te gustó el discurso del presidente o que no te gustó? A ver, yo creo que el discurso estaba bien estructurado, ¿no? Creo que pretendió llamar la atención de que he heredado un país en una situación lamentablemente caótica, es lo que él está diciendo. Bueno, pero es que aquí todo el mundo, Guillermo, todos los presidentes que llegan... Lo ha hecho que investigar. El servidor público es un trapo de fogón. O sea, todo el mundo nombra a sus compartidarios, votan a la gente que sirve en el Estado. Con trayectoria, gente de carrera. Gente con trayectoria, Guillermo. Gente con trayectoria. Yo recuerdo en la Contraloría, Gustavo, ¿no se acuerdan cuando Martínez? Sí, sí, sí. Al tiempo que más había descenso, mira usted el impacto, el que más había descenso aquí en Panamá y mira lo que pasó. Aquí no hay respeto por el talento, Guillermo. No hay el Estado... Si algo hizo bien Torrío fue que él se encontró con la burocracia liberal que dejaron los liberales aquí en Panamá y respetó, respetó y se quedó. Y muchos terminaron adquirbiéndose a su partido y a todo lo demás. Pero el funcionario público gozó de estabilidad. Oiga, sí, Guillermo. Venía con la estabilidad de ocho años. ¿Cuál es su opinión del discurso, presidente? ¿La suya? Bueno, no me gustó que era muy catastrófico. Pero en un ambiente catastrófico tú no puedes vender. Bueno, bueno, tú le preguntas a Rubén Murgas. Rubén Murgas me gusta vender esperanza. Ah, ok. Yo me pongo triste cuando el programa dejamos en el otro segmento. Yo quisiera que habláramos de cosas positivas en Panamá porque estamos muy negativos. Mi responsabilidad, como el mío, la mía, yo eximo a cualquier otro. Mi responsabilidad es que este discurso, el presidente, no puede pasar de una forma anodina. Yo tengo la responsabilidad de aquí analizarlo y emitir opinión acerca de lo que dijo el presidente. Yo no puedo decir, es que el presidente tenía que haber dicho, vamos a vivir nosotros, como se caminó, una burbuja. Él dijo, he recibido de este país, él dijo, un desastre. ¿Sabe qué? No me gustó. ¿Qué podía decir él? ¿Qué pasó en su gestión? No, pero ¿qué podía decir él si lo recibió así en esas condiciones? En su gestión, ¿qué cosas él debió dar un informe? ¿Qué pasó en la cárcel? La joya, la joyita. La gente esperaba eso. Eso pasó en su gobierno. Eso no pasó en el gobierno de Martinelli, en el gobierno de Varela. Pasó en su gobierno. Entonces, ya es hora, ya es hora de que ese informe de que el jefe de la policía dice, yo se lo entregué al presidente, y ya, y la ciudadanía, nada. O sea, lo que pasó en la joya. Eso no puede pasar inadvertido. Eso no puede pasar inadvertido. Entonces, hay cosas que pasaron ahí. ¿Qué cosas hizo bien Cortizo en los seis meses que tiene de gobierno? Que se atrevió a echar para atrás las reformas constitucionales que iban rumbo al precipicio, Guillermo. Iba rumbo al fracaso. ¿Por qué? Porque nunca, nunca la gente de la concertación divulgó esas reformas. Nunca las divulgaron. Las tenían como guardadas en secreto, que era una cosa que tenían mucha gente, como 200 personas. Pero el pueblo no llegó a saborear cuál era la reforma constitucional. Entonces, cuando llega a la asamblea, a la asamblea. Lo que hace es que las cambia. A su favor. Lo que hicieron ellos fue todo a favor de ellos y no en desfavor de la mayoría. Pero, ¿por qué? Porque no hubo una real reforma constitucional. Yo no sé por qué razón el Ejecutivo. Cuando hablo de Ejecutivo es el Gabinete. No dijo, esta coma no me gusta, vamos por un punto aquí. Eso me llamó mucha atención. ¿Qué ha mostrado Cortizo? Que es capaz de corregir. Porque gobernar es corregir, Guillermo. Es corregir. Reivindicar. Y él se atrevió a mover a dos personas que eran viceministros. Él, ¡pum! Los vio muy protagónicos y diciendo cosas que no eran y los cambió. Entonces, eso es de esperar que en los primeros días... ¿Quién eran? Bueno, dos viceministros. ¿Ducre? Ducre y... Y Sayet. Y Sayet. Ok, vamos a corte comercial. Los cambió inmediatamente. Pero, o sea, eso quiere decir que se atreve, se atreve. ¿Por qué? Porque hay presidentes que no se atreven a pedir a alguien y a tomar decisiones. Vamos a corte comercial. Porque hay mucho compromiso de partidos políticos. Mucha gente llega ahí no porque son capaces, sino porque eran cuadros del partido, que eran de esto, eran de lo otro. Y en el fondo, ya en seis meses, Cortizo debe saber quién sirve y quién no sirve. Porque en la empresa privada, el periodo de pruebas son tres meses. Está hablando de hacer cambios de gabinete. Ya, tiene que hacer cambios. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Vamos a corte comercial.